La situación es la siguiente, en la troncal del hacha se produjo un deslizamiento en horas de la mañana, donde la Secretaría de Obras, en compañía con Secretaría de Ambiente, el apoyo de las Secretarías de Tránsito también, realizamos las labores respectivas para hacer el retiro del material. La situación es que el talud realmente no es estable, en este momento el deslizamiento continúa activo, hay desprendimiento de rocas y es bastante riesgoso para el tránsito de cualquier vehículo, de cualquier persona. La decisión que se ha tomado es que debemos en este momento impedir o restringir el paso de toda clase de vehículos por la seguridad de todos. Asimismo, se evaluó el punto donde está ubicado y realmente nos permite tomar la siguiente decisión, y es que la restricción estaría entre la glorieta del primer puente, de la entrada a Florencia desde el interior del país, hasta el ingreso del asentamiento subnormal de la troncal del hacha o palo quemado. Estas personas, estas comunidades podrían ingresar exclusivamente desde el seminario. También recomendamos que los vehículos de carga pesada se abstengan de usar la troncal del hacha, pues no podrían en caso tal devolverse, pues el radio de giro de ellos es muy amplio y la vía muy angosta. El monitoreo continuará, estamos en ese proceso, debemos esperar que el deslizamiento se pare o se disminuya para poder enviar nuevamente la maquinaria a hacer el retiro de todo este material y pues en caso tal poder permitir nuevamente la accesibilidad.